La editorial Universidad de Costa Rica le recomienda para esta semana el libro titulado Para escribir la historia, una invitación, del autor Mauricio Menjí Barochoa. El presente ensayo procura mostrar una parte de la lógica de la elaboración del discurso científico emprendido por las historias e historiadores. Se trata de mostrar la disciplina desde dentro. La intención de este trabajo es que los lectores tengan una noción general e introductoria sobre la forma en que se hace esta ciencia. Este libro lo puede conseguir en la librería UCR por un precio de 3.000 colones. Para consultas o pedidos, le recordamos que puede marcar el número de teléfono 25 11 58 58. También le invitamos a que visite nuestra página en Facebook, librería UCR. ¡Gracias!